¡Suscríbete! Sinceramente Extreme Rules pues al principio nos tenía acostumbrados a que todas las luchas tenían una estipulación acá bien chingona y a pesar de que no todo el show era 5 estrellas pues por lo menos el factor del morbito de las estipulaciones y la cosa extrema pues tenían su chiste ¿no? Entonces pues eso era Extreme Rules lo que ahora es Extreme Rules es una fea copia de ese título pero nada más ahí como que es ancochadito que es que extremo pues para que no nos caguen por la era PG ¿no? Malas decisiones cosas que no entendí y al final de cuentas pues bastante podrido ¿no? podrido en muchos aspectos el evento y no porque esté mal ejecutado es decir hasta puedo recapitular que todos los combates tienen storyline desde hace mucho tiempo que no pasaba eso Pero aún así tiene muchos pues socavones, errores, baches, gusten decirle como gusten que hacen que el evento así como que ok bien en el plan mal en la ejecución Bien vámonos desde el principio con el kickoff el kickoff va a ser New Day contra Sanity en lucha de mesas hasta aquí empezaríamos bien Eso si no consideramos que la mitad del evento no tiene estipulación pero el kickoff si tiene estipulación Es decir está muy padre que pongas un kickoff con estipulación de mesas o sea pinche super kickoff y sabes que Kofi y que Javier van a volar bien chido y que Killian Dane va a romperse 20 mesas Y que Biggie va a volar o sea va a haber un desmadrote gracias a la estipulación de mesas ¿no? O sea que padre se agradece El problema es que sea kickoff con estipulación y vayamos a entrar a luchas que supuestamente tienen más importancia a grado de meterse al show sin estipulación Si o sea no fueron ni siquiera lo suficientemente inteligentes para poner la estipulación Dos de tres caídas uy ya somos bien extremos no o sea ni siquiera eso va a ser una lucha normal Y está en Extreme Rules ¿no? o sea no hay mucha lógica Esta es una lucha de tres contra tres siento que tiene todo para ganar Sanity Porque pues es la anarquía ¿no? o sea ahí pues una forma de representar la anarquía sería rompiendo cosas rompiendo mesas Si 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 todo cuela ¿no? Le doy el voto al Sanity Vamos a entrar en el evento no me voy a ir así como que por super orden Y no les voy a decir ay no es que yo opino que voy a estar acomodado así no me hagan caso en ese aspecto Y pues vamos simplemente a decir las luchas y a ver que pasa Empezamos Carmela contra Asuka Bien ¿por qué tenemos Carmela contra Asuka? Porque Charlotte está lesionada Porque necesitamos que Asuka pues se reincorpore a la vida luchística Y pues Carmela ya le ganó a Asuka en el evento pasado Decisión mala por donde se vea pero ni modo La super estipulación es que James Ellsworth va a estar en esta jaulita de tiburones Que han estado usando desde hace bastante rato ya en varias ocasiones Ok no o sea tiene su chiste va a ser su mamada Tiene su moro no o sea ok Tiene estipulación a pesar de que ellas no vayan a tener digamos que ninguna estipulación El hecho de haber metido al payaso Delsworth en una jaula a 3 metros de altura Ok ok Está decente Si está interesante para Extreme Rules Con cuerda no es tan agresivo Pero como que alguien medio despistado le puedes colar que es Extreme Rules ¿no? En la lucha no espero gran cosa Carmela contra Charlotte bastante mala Carmela contra Asuka más o menos Y pues un round 2 de Carmela contra Asuka Y diría que Asuka sería campeona pero no encuentro para que sería campeona Entonces infiero que James Ellsworth va a volver a ser de las suyas Y Asuka va a ser derrotada por Carmela con trampas ¿no? Con mamadas inmortales Después pasamos a uno de los problemas del evento Los Deleted of Worlds Que son Matt Hardy y Bray Wyatt Contra The B Team Que rápido se quemó el personaje de Broken Matt en WWE En TNA y en Ring of Honor y en las otras indies dio para algunas cosas más A pesar de que siempre fue un personaje como que más de jijiji, de jajaja, de risita, de parodia Como que en WWE se quemó muy fácil O sea Y luego lo emparejaron con su propia versión fallida de este mismo proyecto Que es Bray Wyatt No sé No sé Al principio pintaba bien Pero hagan de cuenta que se quemó el cartucho súper rápido Del otro lado Bodadas, Kurtisaxel Dos hombres que llevan mucho tiempo en la empresa Una de las cosas que más me gusta de Bodadas y de Kurtisaxel No luchísticamente sino personalmente Es que se hicieron muy buenos amigos en los entrenamientos y en los backstage y toda onda Y cuando supieron que no iban a tener nada Pues dijeron Ok, no vamos a tener nada Pero no vamos a tener nada juntos Por eso los hemos visto juntos en Social Outcast En Mystery Ahora como The B Team Por eso estos dos siempre están en el mismo stable Haciendo pareja O en una rivalidad uno contra el otro Porque eso es su promesa Es su promesa y más allá de que un personaje Es su promesa a nivel personal Si no vamos a tener nada No vamos a tener nada juntos Y si vamos a hacer algo Vamos a hacer algo juntos Es algo muy bonito A nivel amistad De parte de Bodadas y de Kurtisaxel Lo han hecho bastante interesante Con este rollo de parodiar a Matt y Bray La verdad es que es un poco loco Pero funciona Y pues en el match No les veo gran cosa No creo que sea un match demasiado interesante Y pues no sé Igual Y Bray Wyatt y Matt Hardy No traen tanto Además de que ya hemos visto Que The B Team Viene con un invicto super loco Que dudo que acabe En Extreme Rules Así que Infiero Que por alguna cagada del destino Bodadas y Kurtisaxel Podrían ser los nuevos campeones De parejas de la marca roja Porque estos hombres venden lo que sea Así de simple Después Pasamos a Naya Jax contra La señora Alexa Bliss En Extreme Rules Bien Meter a las mujeres en Extreme Rules Es agresivo Es arriesgado Pero es increíblemente acertado Si o sea No están encasilladas En ser la lucha ahí De que hay Sancocha de relleno Y a ver que hacemos con ellas Va a haber Extreme Rules Relativamente Espero Algo de mesa de comentaristas Algo de palitos Algo de una silla O sea No espero que sea Cada super masacre de mujeres Pero Pues por lo menos Meterle un pinche palazo A Naya Jax O meterle un sillazo En la jeta Alexa Bliss Bueno en la espalda Porque en la jeta Ya no se dejan Pues Simplemente Le da otro Tinte A la lucha Más allá de que sea Mejor o peor Entonces pues simplemente Lo vamos a dejar En que va a ser Diferente No mejor No peor Diferente Y pues hasta ahí No O sea Hasta ahí lo dejamos Con Con esta lucha Creo que retiene Alexa De algún modo Con ayuda de Mickey James Y así Y así Fraguar El futuro El futuro de Alexa Contra Ronda Rosy Y pues A ver que ocurre No Por lo menos Yo lo dejo por ahí Está decente Después viene El Bloodjum Brothers Contra Team Hell No Tampoco hay estipulación En esta lucha Lastimoso Pero Ni modo No Pues Tenemos esa lucha Ok Entendemos la historia Es quizá una de las historias Más construidas De De este mes No hay demasiada razón Por la que Bloodjum Brothers Ataque a Daniel Bryan Pero son de Bloodjum Brothers Son destructivos Y pues no necesitan Gran justificación Esa es la ventaja Que tienen estos campeones De Talla peso pesado Que Si te destruyen Pues no necesitan Gran justificación Simplemente son grandes Fuertes Poderosos Y mal encarados Y hacen lo que se les da la gana De otro lado Pues Team Hell No Una pareja bastante histórica Pero por algún lado No siento Que vayan a ganar Me encantaría que ganen Y Me encantaría que ganen No como fanático De Daniel Bryan o Kane Sino Me encantaría que ganen Como la historia De Kane Kane Está súper alejado De poder ganar El título de WWE O el título universal Antes de su retiro Que está Prácticamente inminente Luego de las elecciones De Knox En donde El señor Glenn Jacobs El nombre real de Kane Está postulado Y favorito En las encuestas Si Kane gana Estas elecciones Por ley Por Pues Política Por Pues ahí Las reglas Las reglas de la política Dice que él Tiene que dejar Todas sus Como Como decirlo Profesiones Públicas Que tenga Sea actor Cantante Etcétera Y Dedicarse a este Pues Proyecto ¿No? De gobernador Aquí en México Recordarán que Pues la esposa De Lord Peña La señora Angélica Rivera La famosa Gaviota Para algunos Pues en el pasado Tuvo que dejar Completamente su carrera Cuando se convirtió En la Primera dama Del país Por otro lado Carmelita Salinas La bomba Pues La bomba Mijita Pues esa sí Siguió trabajando A pesar de estar en la Cámara de Diputados Por ser un cargo Menor Pero Kane Al ser un gobernador Tendría que dejar La carrera Y pues Ni modo O sea Eso significaría Que Pues simplemente Hasta ahí Habría llegado El monstruo rojo De dicho modo Pues Lo que ocurriría Sería Que en caso De ganar Con Team Hell No Es decir Con Daniel Bryan Los títulos de pareja Muy probablemente Sea el último Campeonato Que le veamos A Kane En la cintura Por ese aspecto Me encantaría Que Team Hell No se coronara Como nuevo campeón En parejas Por todo lo demás Lo veo un poco difícil Y creo Que pueden llegar A retener The Bloodjum Brothers Después de esto Tenemos A Bronze Roman Contra Kevin Owens En lucha En jaula Pobre Kevin Owens La rivalidad Está bastante Cotorrona Está Pues relativamente Muy bien construida Con Bronze Roman Pues Masacrando a Kevin Owens Y Kevin Owens Corriendo Huyendo Llorando Y super asustado En muchos aspectos La verdad Es que está Bastante bien Lo que estamos viendo Mr. Monster In the Bank Pues ok Funciona de momento Sinceramente señores Este es Roman Reigns Si Si tú quieres manejar A un hombre Que la gente Quiera Que la gente Le parezca agradable Y pues sea De tus favoritos De este De este Estereotipo Pendejo Que la Que en la empresa Tanto le encanta Del tipo Grande Fuerte Super Mamado Altote Y demás Manejas A Braun Strowman Completamente Es decir Manejas Y ocupas Que Braun Strowman Sea una De las siguientes Caras de tu empresa No Roman Reigns O sea Roman Reigns Nadie lo quiere Si O sea Ríndete con ese proyecto Y empieza A modelar A Braun Strowman Como la siguiente Pues Figura De la empresa De la empresa Si Es una versión Mucho más Completa De lo que fue Big Show Por ejemplo Entonces pues Funciona mucho mejor La jaula de acero Pues Estoy completamente seguro Que va a terminar Rota por la fuerza De Strowman De un contralonazo Y pues Voy Completamente Braun Strowman Esta es una de las luchas Más Digamos Atractivas Pero al mismo tiempo Pues como que ya Conocemos Que segmentos Podemos esperar De Braun Strowman Y de Kevin Owens Dentro De la jaula Muy probablemente Haya una super Frog Splash De Kevin Owens Con la que sientas Que puede ganar Y no gane Y Braun Strowman Pues Generalmente Podría terminar Pues Haciéndole una Una super Contralona A A Kevin Owens Sobre una de las Paredes De la jaula Y de este modo Ganar Pero al mismo tiempo Perder Porque teóricamente El que tocaría Primero El suelo Es Kevin Owens Entonces pues Ahí está Un poquito el final La polémica Ya No sabemos Un poco la historia Muy probablemente Sea eso O algo parecido Pero Voy A que Muy probablemente Kevin Owens Gane la lucha Pero la victoria Real y moral Se la lleve Braun Strowman Después tenemos Una lucha De media Hora De hombre De acero Entre Dolph Ziggler Y Seth Rollins Primero A Dolph Ziggler No le encuentran El cabello Si Ya le pusieron Ricitos Ya se lo dejaron De maruchan Ya se lo explotaron Como boiler Ya le intentaron De todo Y no Le hallan El cabello A Dolph Ziggler La verdad Ni yo mismo Sé Que el look Le queda mejor A Dolph Ziggler Pero pues Ni modo Del otro lado Pues la lucha Puede ser Bastante buena Al menos Aprovecharon Esta virtud De Dolph Ziggler Esta fama Que se hizo De ser Super resistente Entonces pues Ok Iron Man De media hora La 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 Se va a meter Roman Reigns Se va a meter Roman Reigns Se va a meter Drew McIntyre Muy probablemente Hablemos De el regreso De Dean Ambrose Es una gran oportunidad Para el regreso De Dean Ambrose Cuidando al que fue Su compañero De los campeonatos De pareja O sea Es una buena oportunidad Para el regreso De Dean Ambrose Para los que les gusta Pero pues La que está cantadísima Es que Drew McIntyre Va a lograr Una decisión A favor De Dolph Ziggler Quien gana Quien sabe Siento yo Que si regresa De Dean Ambrose Retiene De Dolph Ziggler Si no regresa De Dean Ambrose Gana Seth Rollins Pues si Así Así lo puedo resumir De la lucha Podemos esperar Pues finales falso Super resistencia Y un final Ganado en el último segundo Como siempre Muy típico Del Iron Man La decisión Pues definitiva Si La cuenta O la rendición Definitiva En los últimos segundos De combate Bueno De aquí Nos vamos a brincar A Constable Baron Corbin Que es básicamente La versión 2018 De lo que fue Corporative Kane Y pues Del otro lado Finn Balor De algún modo Lograron quitarle El simbionte Que traía A Baron Corbin En la cabeza Se ve mejor Se ve más imponente El personaje Este de De la chacha De la autoridad Pues ya lo tienen calado Saben que funciona Saben que ganas Push con eso Sabes que ganas Importancia Entonces pues Órale Ahí vas pelón Del otro lado Finn Balor Pues con todo el amor De la comunidad gay Y pues siendo El uno de closet Y pues toda la madre Pues que padre No O sea No le encuentro Mucho gusto A esta lucha Para los que les gusta Está bien Baron Corbin me agrada Finn Balor no Pero pues nada más No hay estipulación Por ejemplo Aquí una lucha De sillas Una lucha De no sé De lucha Callejera Una lucha De algo Incluso una lucha De amarrados De esas de Bull Terry O de Strap Match De esas de Estar agarrados Con un Con un cinturón O con una cadena Pues estaría Bastante bien Estaría bastante Cool Pues que hubiera Cinco varitos De creatividad Para ponerle Estipulación Simple A una lucha Pues a final de cuentas Creo que gana Finn Balor Pues si no Gana Finn Balor No Yo no veo por donde Le haga Baron Corbin Sin hacer Mamadas super Inmortales Y pues Para el nivel de mamadas Que va a necesitar Para ganarle Siento que va a ser Demasiado Mi voto va Para Finn Balor Aunque no me guste Después Tenemos A nuestro querido Super Jeff Hardy Contra nuestro querido Super Nakamura La verdad Esta lucha Fue Pues completamente Troleada En la rivalidad Por Pues que ya sabemos Que Nakamura Lo mordió Un perro policía Que habrá llevado Que habrá llevado Le ha de haber Cachado la marihuana Y pues No sé No sé Algo pasó por ahí Yo ahí lo dejo Pues Ahí está Jeff Hardy Nakamura La mayoría De la rivalidad Básicamente La hizo Eric Young En vez de Nakamura Y pues Poquito más No hay gran cosa De fondo Pero Bueno Ok Por talentos Esta parejita Si un volador Contra un Strong Style Ok No A Jeff Hardy Ya le pesa la edad Pero todavía De ancho Todavía de ancho Entonces Pues Está Cotorrono No No tiene estipulación Tampoco Igual Otra lucha Que podía tener Una estipulación Pues Interesante No O sea Un Un TLC No sé A lo mejor No sé Algo Ponle Ponle Creatividad No Una lucha De Yo me rindo Una lucha De De No sé Ponle Ponle algo No A veces Incluso El Street Fight Tiene como 25 nombres Lucha Callejera Lucha De Chicago Lucha Sin descalificación Lucha Sin reglas O sea Hay tantos putos Nombres para decir No hay descalificación Impártanse su madre Que Pues no paramos por ello Y pues ni así No No está anunciada Como una lucha Más allá De un título común Y Ya no Yo Yo pronostico Que va A ganar Nakamura Si Porque Nakamura No le podía Soltar directo El putazo De El título De WWE Pero El título De Estados Unidos Está Bastante Cotorron Jeff Hardy No es una persona Que necesite Un título Para ser Querido Amado Respetado Y demás De hecho La mayoría De la carrera Que Jeff Hardy Pintó más Fue Porque Querían Que ganara Un título Y no porque Lo trajera En el hombro Ni en la cintura Entonces Pues Apuesto A que Hay nuevo campeón De los Estados Unidos En Shinsuke Nakamura Después Tenemos a Roman Reigns Contra Roman Reigns Negro Bueno Roman Reigns Negro Que medio Sabe luchar Entre Roman y Bobby Lashley La lucha Pues Empezó Como una Pues De estas Mamadas Que iban a ser De hecho Iba a ser Un fatal Five way Entre Un pendejo Braun Strowman Kevin Owens Bobby Lashley Roman Reigns El pendejo Muy probablemente Era Finn Balor O Baron Corbin Para buscar Un contendiente Número uno Al campeonato Este universal Que estaba bien Pinche culero Y que Ya nadie se acuerda De él Pero a final de cuentas Pues Dijo Mi novia Lesnar Que siempre no Y Pues La cancelaron Terminamos Con una Rivalidad De Roman Contra Lashley Que padre No me parece Una lucha Interesante Creo que Roman Reigns Nunca ha hecho Una lucha Que me parezca Interesante Y Pues ya No O sea Es una lucha Sin Sin estipulación Siento que Esta lucha La pudieron Haber Aprovechado Muy bien En el Iquid En el Last Man Standing En una lucha De knockout En fin Tienes dos Según Supermoles Que Pues Destruyen Mundos Enteros Según La empresa Y no Tienen Estipulación No se Me falta Algo Me faltan Como dije Cinco varitos Más de Creatividad W Por favor Y ya No O sea Echale ganas Y ya Para cerrar Tenemos Esta cosa Fea Por donde Se vea Llamada AJ Styles Y Rusev Bien padre Y Y demás Y ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió Darle push A Rusev Otra vez Otra vez No tenemos Suficiente contexto Con los títulos De Estados Unidos No Había que darle Otra oportunidad A Rusev Había que darle Otra ocasión De título A Rusev Había que Ya que No Ah Pero La mejor La cereza Del pastel Es que a lucha No está anunciada Como Extreme Rules Yo me quedé Ok Está inferido Que es Extreme Rules Porque es Extreme Rules Pero no El cartel de la empresa Dice que la lucha De Naya Y de Alexa Es Extreme Rules Pero está Está vendida Como una lucha Por el título De WWE Pero en ningún momento Dice Y ni siquiera En la previa En el resumen Y en ningún lado Dice que sea Extreme Rules Puede que al final Si lo sea Pero de momento Es una cagada Que no esté anunciada Como una Si termina siendo Un Extreme Rules Pues sabemos que va a ser Un metedero de manos De ahí de English Ahí pues Rusev Haciendo su desmadre Y la verdad La lucha Pues no tiene Para donde Ya tenemos spoilers De que Styles Retiene Así que Háganle como quieran Fanáticos del Rusev Pero Su grito No va a ganar ¿Qué hago por ustedes? Pues ese es el evento Central Es el evento Del campeonato De WWE AJ Styles El hombre que ha triunfado En un chingo de empresas AJ Styles El hombre que se hizo Un camino el solo AJ Styles El hombre que lucha Bien chingón Y bien fenomenal Y a veces le falta Calentar pero lucha chido Y Rusev Si pues es casi casi Como entrenador red Contra joven chano Pero bueno En fin Que les cuento Pues este es el evento Tiene cosas que A la mejor Y funcionan Pero no sé O sea Tiene muchos hoyos Las luchas principales No tienen estipulación Las luchas que a la mejor Y no necesitaban estipulación Tienen estipulación Algunas de las estipulaciones Son medio ridículas El kickoff Tiene mejor estipulación Que algunas de las mejores Luchas con estipulación Y no sé El que planeó esto Pues a la mejor Le dio simular Al modo universo Del 2K18 Y vio que salía Y le copió la idea Y salió esto ¿No? En el modo universo Cuando tú le das simular Por alguna razón Sin cara Siempre es campeón De WWE Así que Pues más o menos Es lo que tenemos aquí En cuanto a estipulaciones Acomodo de las luchas Decisiones En cuanto a Qué luchas llevan Estipulación Y cuáles no No digo que Las rivalidades De ese evento Y demás sean malos Pero No sé El que acomodó Las cosas Como que No sé Lo fueron a sacar De De Alguna junta De De escritores Frustrados O O No les alcanzó Para hacer casting Más allá de Alcohólicos Anónimos Algo Ahí falló Y pues Gracias a eso Pues tenemos Este bonito evento Lleno de Más Preguntas De Por qué Que Pues Verdaderas Certezas Vamos a ver el domingo Que ocurre Vamos a ver si me como mis palabras O vamos a ver si es un salón Se los dije en toda la cara Pues Aquí lo dejamos No O sea Extreme Rules Hay que verlo No está tan feo Pero Podría ser mucho mejor Con Pequeños Ajustes Que no Requieren Ni siquiera Cambiar rivales Yo lo voy a dejar por ahí Ustedes díganme Cómo arreglarían Extreme Rules Creen que es bueno Creen que le falta Creen que le sobra En fin Yo soy Justin Rivera Nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Justin Rivera Y pues nos estaremos viendo en un próximo video Ya dije que soy Justin Rivera Y nos estaremos viendo en un próximo video En fin Nos vemos en el que sigue Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!